Buenos días, mi nombre es Migueles, soy monitora de actividades dirigidas en Ciudad Deportiva de Carranque. Como cada semana, espero que estéis con un poco de movimiento todos los días, que no dejéis el deporte y que hagáis siempre un poco de ejercicio. Volvemos hoy un día más con unos ejercicios de pilates. Bien, comenzamos con un poco de movilidad articular, desde abajo con tobillos, rotamos un poco tobillos, cambiamos, rodillas, presión y extensión, vamos con cadera, rotamos hacia un lado, y cambiamos, seguimos hacia el otro, hacia los lados, brazos hacia delante, atrás, atrás, abro y cierro, cuello, miramos hacia un lado y al otro, arriba y bajo, hombros, hombros, y lista nuestra movilidad articular. Como siempre, comenzamos para ser conscientes en todo momento durante los ejercicios de nuestra respiración, muy importante, pies, anchura de las cadenas, el peso, en los dos lados por igual, planta del pie, rodillas, no bloqueamos atrás, ombligo, dentro y arriba, pecho elevado, hombros, atrás, relajados, escápulas ancladas, barbilla alineada con el suelo, recordamos a relajar los hombros para no tenerlos cerca de las orejas, subimos y soltamos, anclamos escápulas atrás y manteniendo el ombligo dentro, llevamos manos a las costillas, inhalamos por la nariz, nuestras costillas se expanden, exhalo, expulsamos el aire por la boca y nuestras rodillas, nuestras costillas vuelven a juntarse, recordamos en todo momento los ejercicios, todo el tiempo, en esta posición, ombligo dentro y arriba, pecho elevado, hombros siempre relajados, bien, cuando seamos conscientes de nuestra respiración, comenzamos, abrimos brazos en cruz, manteniendo pies anchura de las cadenas, mano derecha, inhalo en posición inicial, exhalando, llevo mano derecha hacia el lado contrario y la mano izquierda igual hacia el lado contrario, columna alargada, exhalando, inhalo, volviendo al centro, vamos alternando un brazo y otro, exhalo, inhalo al volver, movimiento suave, alargando columna, exhalo, exhalo, inhalo, vuelvo al centro, una más, exhalo, inhalo, mantenemos brazos al frente, palmas de las manos se miran entre sí, inhalamos, posición inicial, recordamos ombligo dentro y arriba, pecho elevado, palmas de las manos se miran, inhalo, exhalo, somos conscientes de nuestra respiración, bien, cogemos aire, abriendo, palmas de las manos, separando, exhalo, junto palmas de las manos, inhalo, exhalo, inhalo, abro, exhalo, nos subimos los hombros, una más, exhalo, exhalo, relajo, continuamos, pierna izquierda, semiflexionada, palmas de las manos, mirando hacia nuestro cuerpo, pierna derecha, sin apoyar, inhalamos esta posición, exhalo, llevo brazos al frente, pierna derecha atrás, la pierna izquierda, flexionamos rodillas, inhalo, vuelvo, nos apoyamos, si no puedo aguantar de equilibrio, apoyamos un poco punta del pie, si puedo mantengo arriba, inhalo, exhalo, estiramos pierna atrás, vuelvo, inhalando, recordamos, mantenemos ombligo apretado dentro y arriba, hombros relajados, una más, cambiamos apoyando pierna derecha, rodillas flexionadas, inhalo, posición inicial, exhalo, extiendo, inhalo, exhalo, cuando estamos con rodillas flexionadas, no extiendo cuello, hacia arriba, siempre mirado al frente, inhalo en el centro, exhalo, al extender, una más, bien, listos nuestros ejercicios de pie, nos sentamos, seguimos desde el suelo, piernas cruzadas, si nos molesta mucho, podemos buscar una posición alternativa en la que no nos moleste, si puedo, cruzadas, si no estiramos, un poco más abierta, sujetamos los dos codos, espalda erguida, alargada, cuello recto, como si nos tirasen de un hilito, ombligo dentro y arriba, inhalamos posición inicial, exhalo, giramos el cuerpo, la cabeza va con los brazos, inhalo, vuelvo al centro, exhalo, voy hacia el otro lado, hombro relajado, no lo llevo arriba, bajo, inhalo, exhalo, inhalo, volviendo al centro, una más, bien, seguimos desde el suelo, piernas flexionadas, nos sentamos sobre nuestros isquiones, pies anchura de las caderas, rodillas anchura de las caderas, brazos extendidos al frente, cuerpo alargado, inhalamos en esta posición, exhalo, hacemos una C con nuestra espalda bajando, un poco cabeza hacia abajo, ¿sí? Obligado, ¿vale? Exhalo, con espalda redondita, inhalo, vuelvo, apretamos abdomen, al flexionar, exhalo, inhalo, al volver, exhalo, apretamos abdomen, inhalo, vuelvo, una más, bien, bajamos brazos, palmas de las manos, apoyadas en el suelo, mirad, con nuestra posición esté más cómoda, hacia adentro, hacia afuera, piernas extendidas, y ahora, desde esta posición, intentamos mantener los hombros lejos de las orejas, inhalamos posición inicial, exhalo, elevo, pierna con pie en punta hacia arriba, exhalo, vuelvo, colocando pie en flex, exhalo, cambio, alternamos una pierna y otra, exhalo, inhalo al bajar, exhalo, inhalo al bajar, para complicarlo un poco más, tenemos las dos opciones, desde el suelo o desde arriba, con pérdida elevada, exhalo, al subir llevamos pie en punta, al bajar colocamos pie en flexión, una más, exhalo, inhalo, bajo, exhalo, nos tumbamos boca arriba, recordamos, pie, rodillas, anchura de nuestras caderas, hombros relajados, escápulas bien pegadas al suelo, pelvis neutra, extendemos brazos arriba, hombros pegados al suelo, inhalamos posición inicial, exhalando, llevo palmas de la mano, hacia abajo, hacia adelante al suelo, sin llegar a tocar suelo, palmas de la mano contraria, llevo hacia atrás, recordamos, nunca extendemos completamente el hombro, siempre que se quede en extensión dentro de nuestra misión, inhalo, vuelvo al centro, exhalando, alternamos, cambiamos de mano, inhalo, exhalo, ombligo apretado dentro y arriba, lo aprieto, no relajo, exhalo, exhalo, una más, bien, relajo, volvemos con brazos arriba, palmas de la mano se miran entre sí, pierna izquierda, ángulo de 90 grados, la derecha mantenemos igual, inhalamos posición inicial, a la vez que exhalamos, llevo pierna, estirada al frente y las dos manos hacia atrás, recordamos, importante, el equilibrio, que no, al estirar, que no se nos vaya el cuerpo a los lados, inhalo, vuelvo al centro, exhalando, extiendo, inhalo, una más, bien, cambiamos a la otra pierna, ángulo de 90 grados, inhalamos posición inicial, exhalando, extiendo, exhalando, extiendo, inhalo, a volver, hombros bien pegados al suelo, una última, relajo. Complicamos un poco más el ejercicio anterior. Ahora con las dos piernas a la vez arriba, ángulo de 90 grados y brazos extendidos arriba. Alternamos con piernas llevando mano contraria atrás. Inhalamos en posición inicial, exhalando, extiendo pierna izquierda y llevo atrás, brazo derecho. Inhalo, al volver, exhalo, cambiamos, alternando, pierna derecha con brazo izquierdo. Exhalo, abdomen fuerte. Una más. Bien, abrazamos rodillas, balanceamos un poco el cuerpo y relajamos. Una vez hayamos relajado un poco, nos giramos, nos colocamos de lado. Vamos a apoyar. Codo, antebrazo y palma de la mano boca abajo. La rodilla con piernas flexionadas apoyadas. Elevamos cadera arriba y llevamos arriba la palma de la mano. Inhalamos posición inicial, exhalando, llevo palma de la mano hacia detrás, girando un poco el tronco. Inhalo, vuelvo. Si nos resulta muy complicado, bajamos cadera a suelo y lo hacemos igual. Desde el suelo. Para complicarlo un poco más, con cadera arriba, exhalo, bajo palma de la mano, giramos un poco el tronco, inhalo, vuelvo. Una más. Bien, bajamos. Apoyamos. Todo nuestro cuerpo, brazo extendido y apoyamos cabeza en nuestro brazo. Rodillas flexionadas. Palma de la mano, delante de nuestro pecho para mayor equilibrio. Sin despegar nuestros pies, inhalamos posición inicial, exhalando. Separamos una rodilla de la otra, manteniendo los pies juntos. Inhalo, vuelvo, exhalo, abro. Abrimos lo que podamos, hasta el límite, sin que nuestro cuerpo se balancee hacia atrás. Exhalo, abro. Una más. Bien, volvemos. Con el ejercicio anterior, pero cambiamos al otro lado de nuestro cuerpo. Apoyando, codo, antebrazo y palma de la mano. Rodillas flexionadas. Recordad, podemos hacerlo con cadera en el suelo o desde arriba. Brazo extendido, inhalamos posición inicial. Exhalo, bajo, rotamos un poco el tronco. Inhalo, inhalo, vuelvo, exhalo. Abdomen dentro y arriba, apretado. Un poco, una más. Un poco, una más. Relajo, nos tumbamos. Apoyamos cabeza en nuestro brazo. Relajo, rodillas flexionadas. Sin separar los pies. Exhalando, separo. Inhalando, vuelvo, juntando las dos rodillas. Una más. Relajo. Relajo. Bien. Bien hecho. Nos colocamos boca arriba. Sujetamos rodillas. Estiramos un poco. Estiro pierna arriba. Y poco a poco voy hacia el suelo. Mientras, tiramos de la otra rodilla hacia nuestro cuerpo. Despacio. Cambio. Tiramos de la otra rodilla hacia nosotros y vamos despacio con el otro pie hacia el suelo. Bien. Llevo la otra al suelo. Despacio. Las dos. Brazos extendidos arriba. Poco a poco. Levantando, separando vértebra a vértebra del suelo. Voy hacia delante. Bien. Abrimos pies. Más de la anchura de nuestras caderas. Vamos a un lado. Al otro. Arriba. Al frente. Junto planta de los pies y llevo rodillas lo cerca que pueda al suelo. Y vuelvo. Pierna izquierda. Estiro. Pierna derecha. Flesiono atrás. Cambio Suelto, me incorporo poco a poco Vamos a un lado Cambio Sin bloquear rodillas, bajo Extiendo brazos arriba Al frente Atrás A un lado Al otro Arriba y atrás Tiramos de nuestro codo hacia atrás Cambio Cuello Cambio Bajo Atrás Hombro suave Bajo Cogemos todo el aire que pueda Subo expulsándolo Volvemos Inhalo Exhalo Exhalo Una última Cojo todo, todo el aire que pueda Y suelto todo, todo el aire que pueda Esto es todo por hoy Nos vemos el próximo día A ver 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 A ver